La empresa automotriz del Papaloapan, SADCB, Nissan Tuxepet, recibió su certificación plata, luego de que desde hace dos años iniciara con ese programa de calidad, cumpliendo con más de 220 estándares para poder recibir esta certificación. Este logro, dijo el responsable de la certificación integral de Nissan Mexicana, Arturo Reyes, que es importante, ya que no todos los distribuidores en el país cumplen con los procesos que les rigen. El programa de calidad Nissan Mexicana lleva esta certificación a todo el país, al día de hoy la certificación integral son alrededor de 220 estándares con 4 puntos de revisión cada uno. Todos estos estándares están impactando en la satisfacción del cliente. Automotriz del Papaloapan llegó al 100% cerca de dos años. Lo importante de esto es que de dos años a la fecha está cumpliendo al 100% en toda la satisfacción y en todos los estándares. La certificación integral es parte importante porque no todos los distribuidores están certificados, no todos los distribuidores cumplen con los procesos que rige la marca, y a que nos lleva a ser la número uno en México. Sí, esta es una certificación plata, son tres niveles de este programa, la certificación plata, oro y platino. Ellos ya tienen evaluaciones en certificación nivel oro, no han llegado al 100%, obviamente es un nivel mucho más importante, pero están cerca de llegar a este objetivo, yo espero que próximamente estemos aquí reportando la certificación nivel oro. Por su parte, el director general de automotriz del Papaloapan, Soilo 3, explicó que para poder llegar a esta certificación tuvieron que capacitar constantemente. El local, el servicio, la atención de los empleados, constantemente estamos dando capacitación, más que nada la capacitación al personal que hay aquí en su área, que lo haga lo mejor posible. Y tenerla nos ayuda mucho con los clientes también, entonces tratamos de tenerla y tratamos de estar, si se pudiera, un poquito arriba de la certificación, pero ahí vamos poco a poco. En el marco del reconocimiento que recibió la empresa por su certificación, también reconocieron el trabajo de cinco empleados de la empresa, y los cuales han destacado dentro de su área. Estos son Laura Cobos Vivaldo, Claudia Zúñiga Morales, Gustavo Trolle, Juan José Matacapan, así como Juan Diego Vidal. El evento se realizó en la agencia, en donde el personal de la empresa estuvo presente. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.